Colombo y Magliano anuncia su próximo remate general en Clorinda, Formosa, jueves 17 de noviembre, 14 horas. Saldrán a la venta 1.300 cabezas de invernada. A continuación, remate de reproductores Orenbae. Preofertas desde el lunes 14 a las 12 hasta el miércoles, 16, 20 horas, en www.colomboymagliano.com.ar. Siga el remate por streaming, elrural.com y colomboymagliano.com.ar. Remata Colombo y Magliano.